Hola Roberto como estas? Hola Don Javier como te va? Bien aquí con Roberto Guerreiro en la Jaguar Performance Driving Academy. So, que voy a aprender hoy? Vamos a darle. Estas vueltas que hacemos las tenemos grabadas y lo que haces es que te mandamos una un email con un link que puedes ver tú la grabación de las cuatro vueltas que vamos a hacer. No vamos a conectar ahora. No, no estamos bien. Y la pista está clara en este momento. Podemos salir. Estamos bien. Quedémonos por la izquierda acá. Enfocándonos en el verde en la izquierda. Ok. Ahora enfocándonos en la mano en la amarillo al fondo. Siempre manteniendo los ojos bien altos, ¿no? Buscando el próximo marcador. Suavecito con el acelerador acá. Suavecito con el acelerador. Aceleración en su momento. muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Queda un poquito de velocidad, mejor entrando a la curva. Esa es lo importante. Entrar más lento, salís más rápido esta es la curva más importante entrando acá un poquito más lento salimos más rápido es importante salir rápido que entrar rápido colocamos las ruedas izquierdas ahí en esa línea y mantener la velocidad ya se diverte y ya que ojo es el amarillo ahí que refleja todo es que no se va a pasar por las ruedas si quieres dejarlo que lo haga el sol no te preocupes con los cambios y concéntrate en las líneas suave con la aceleración de manera que lo haces ese es el punto de vista el punto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.